Microsoft realizó la donación de diversas herramientas tecnológicas disponibles en la nube de Office 365 para que las organizaciones no gubernamentales puedan realizar sus actividades con agilidad, seguridad, privacidad y efectividad. Desde el 2011 estamos trabajando con Microsoft, ya hemos recibido tres donaciones. En esta última fue que optamos por Office 365, es la que nos ha ayudado más en los temas empresariales. Una de las ayudas que hemos tenido bastante es con Skype. Skype ha sido nuestra mano derecha últimamente con reuniones. Ahí hemos tenido el impacto en lo financiero, ya que el tiempo y el ahorro en insumos ha sido bastante pronunciado. Reuniones que no se necesitan más de una hora en el sitio, pues Skype nos ha ayudado bastante a poderse desenvolver y volver un día laboral más productivo. Apoyo e insto a todas las instituciones que deseen optar por la donación, ya que es un recurso que les va a ser muy útil, les va a ayudar tanto en lo financiero como en lo productivo. Van a poder hacer muchas cosas que tal vez no se imaginaban, que no tenían en mente, pero van a poder crecer como empresa, van a poder ayudarse unos a otros de manera más eficiente. Para Microsoft, las organizaciones beneficiadas se pueden impulsar de manera contundente y sistemática si en sus operaciones se implementa la tecnología, lo que permitirá amplificar sus logros.